Y en otras noticias noticiosas científicas Este es un cuadrado ordinario Oye, oye, despacio, cerebrito Buscaban cura para el coronavirus Y crearon una nueva enfermedad ¡Ay! ¡Sos pendejos! ¡Yo te elijo! Bueno, el profe de educación física también deja tarea ¿Tú también, güey? ¿Tú también me vas a tratar así de mamón? Las pibas, los hombres solo te quieren utilizar Son de los peores, son traidores, son realmente perros, perros, perros Los pibes Yo solo quiero pan con queso ¿Cuánto le declaras a tu crush? ¿Vas a algún lado? Además de la... ¿Frienzón? ¿Abro debate? Hable más fuerte que tengo una toalla ¿Irías a la boda de tu ex? Alá, no, 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 no mames, no mames No, no, eso ni se pregunta No se pregunta ¿Qué estás hablando? Obvio, para reírme escandalosamente Cuando diga Prometo serte fiel Encima comediante Prometo serte fiel y respetarte siempre Antes Uf, uf Chicos Ya saben lo que se viene Ya saben lo que se viene, chicos Sí, sí Vamos Vamos Antes De... ¿Todavía? Bueno, lo intentamos Cuando te quedas sin dinero en la apuesta Y tienes que apostar el perro ¿Qué? ¿Lucho? ¿Eres... Radical La amo Pero tiene novio ¿Y qué? Las porterías tienen portero Y les puedes meter con... No, no, sí, cierto, sí, cierto O sea, ¿qué no? Si la vida te da la espalda Hazle los mil años de muerte ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad Pido explicaciones ¿Qué coño es esto? Cuidado Hay más probabilidades de morir El día de tu cumpleaños El güey que nació El güey que nació El mismo día de su cumpleaños Un borracho dijo Si ayer fuese mañana Hoy sería viernes ¿En qué día de la semana El borracho dijo esto? No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta No, no, espera A ver No, no, ya fue Me rido Bienvenidos a Juegos Mentales Yo Mami El tránsito me quitó la moto Mami Ah, bueno ¿Y trajiste el pan? No, no No, mami Por un demor Amor de mamá ¿Qué es eso de amor de mamá? Díganme, ¿qué se siente? La mía me dejó hace siete años Chicos Me retiro Te advertí Pregunté Y nadie me dijo Que esta escena era triste Nadie ¿Bonito te parece Estar llorando dos horas aquí? Dos horas, güey Ah, señor Ah, pinche güey Mamón Ese quiso para matar Ese güey La cosa está tan dura Que hasta el tío Kratos Tuvo que buscar chamba ¿Qué quiere? No siempre hay trabajo La vida está cada vez más difícil Calla, ya, ya, ya Nos va a hacer llorar, amigo Gracias y adiós Y en otras noticias Pendejo Pendejisi Ay, perdón, me exalte Pendejo Prohíben muertes Por COVID-19 ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Alan, eres tan pendejo Que no te puedo insultar Ya están activando El 5G En tu computadora Chequen si tienen una carpeta Que se llama System32 Ve a mi equipo Y desde ahí Dale en buscar Si la tienen Es porque ya te instalaron El 5G Borren esa carpeta Y listo ¿Cuál es la? Un pueblo informado Es un pueblo invencible No creo que nadie se cree Esta tonter... ¿Qué? Ayuda Mi PC ya no prende Será mejor que te des a pendejes O te voy a arrancar el cráneo Y luego me voy a cagar el cuello Nos están tomando el pelo No, ala, no, no Eso es... Ya no hay respeto Ya, ya no hay respeto Qué mala palabra elegiste Wow, 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 wow Muy realista No, no Puedo verlo Puedo sentirlo Solo te hablan cuando necesitan algo No, no, si es cierto Córtalo ya Para que le maje de huevos Que le maje de huevos Que le ma... Hombres respiran Feministas ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién es el pinche comunista De la gente de América Que acaba de firmar Su sentencia de muerte? Ella Eres el único con el que hablo Tontito Francamente querida Casebo Nos te amo El güey de la policía cibernética No mames Si se pasa de la alza Ah, perro Con las botas pedigree Qué envidia Me muero Esto es lo que pasa Cuando un hijo creativo Tiene una mamá creativa No, 10 de 10 No, no 10 de 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 10 Mi mamá me hubiera dado Una creativa putiza Tengo razón Pero tienes razón Yo, Messi La palabra ¿Qué? No sé qué dijo Pero miente Yo leo La palabra Que cristianos Y en otras conspiraciones Conspirativas Bien conspiradas Habla bien, idiota Habla bien o te mato Los voy a matar a todos Y si el planeta Marte Tiene agua Porque vivíamos en él Y como de costumbre Lo arruinamos tanto Que tuvimos que enviar Una cápsula de escape A la tierra ¿No qué? Con Adán y Eva Y esa cápsula Fue el meteorito Que mató a los dinosaurios Y en otras noticias Noticiosas Sospechosas En Estados Unidos Hay investigador Que estaba cerca De hallar una cura Para el COVID-19 ¿Qué? 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 ¿Aguanta qué? ¿Me estás diciendo que Hay una conspiración? Sospechoso ¿No les parece? Feliz día, suegra ¿Qué quiere de regalo? Que te aleje de mí Me pongo romántico Y te pones mamona Hola, ¿cómo estás? Ya no hablas Ah, pita Yo De eso se trata El orgullo, bestia Variedad maletas Uf, uf Para que viajes Uf, uf De tu cocina A la sala Valeadaso Valeadaso Te voy a madrear, ¿eh, güey? Síguele Te voy a madrear ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche? Radical Atención, por favor Está a punto de hacer algo estúpido Mi novio Amor, no vayas a empezar a hacer tus dramas Y a tirarte porque Pues dice que se subió aquí Y que ¿Se imaginan cuando sea 20 del 20 del 2020? Ja, ja, que crazy No seas idiota, mamá ¿Pikachu? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me estás diciendo que existe un Pikachuverse? Ja, 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 ja Niño de 5 años se roba la camioneta de su papá para ir a comprar un Lamborghini Niño sin control Destruyendo la ciudad Niño sin control Si no vamos a estar así de enamorados, no quiero na Ay, sí, ay, se ve, se ve el amor, se ve el amor, solo con mirarles el rostro, nada más ¡Qué peso!